Organizaciones sociales, militantes y la población en su conjunto se dieron cita al cierre de campaña organizado por el Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos con la participación de candidatos nacionales como es el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, quienes agradecieron a la población en su conjunto por el constante apoyo al proceso de cambio. Impresionante el inicio del cierre de campañas para las elecciones del 20 de octubre. Hermano Álvaro nos acompaña. He pensado que Oruro va a ganar a Chimoré. ¡Esto es! Y también va a ganar. Un gran kilómetro, dos kilómetros de gente concentrada. Que estaba segura, hermanas y hermanos de Oruro. Oruro nunca me iba a abandonar. ¡Nunca! Muchas gracias por esta gran concentración en el departamento de Oruro. Ciudadanos ponderan el trabajo por el que atravesó el país durante los últimos años. Se evidencia el desarrollo progresivo de esta región del continente. Sin embargo, también recuerdan un año más del Día de la Democracia. Para Guanuni, lugar también de donde soy yo, es de mucha importancia. Mucha gente no sabe reconocer y dar el valor. Y es importante identificar que el 10 de octubre se escribe con la sangre de también mineros. Y en eso, hermanos y hermanas bolivianos, bolivianas, quien tiene memoria, quien tiene conciencia, no olvida. Nunca deja en el olvido. Lo más importante es que este proceso debe de continuar. Y lo más importante también es que lo hacemos por el futuro de nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestras hijas, porque queremos una Bolivia segura. Aquí, con mis compañeros de generación Patriotas, aquí estamos firmes para apoyar al hermano presidente. He visto muchos cambios que ha ayudado a la gente, humilde, y es una persona muy sencilla. Eso es lo que a nosotros nos toca el corazón. La verdad, por todo lo que ha hecho en estos años, se nota que hay un desarrollo. Yo, por ejemplo, he crecido en una escuela, o sea, me he educado en una escuela humilde, pero ahora yo veo que la juventud goza de varios privilegios, como semejantes colegios, escuelas, equipados con computadoras. Nosotros, cuando yo tenía edad escolar, yo no contaba con eso. Entonces, por eso yo me he sumado a este proceso de cambio, porque he sentido ese anhelo de apoyar lo que está haciendo nuestro presidente, nuestro hermano presidente, y por eso yo digo con mucho orgullo al presidente Evo Morales. De esta manera, ciudadanos de a pie apoyan al proceso de cambio para continuar con la Agenda Patriótica 2025 con miras a las elecciones de este 20 de octubre, informó Neiza Quiñones con las imágenes de Jesús Peña para Villala Televisión.